Estamos a la espera de que nos den una respuesta de si podemos entrar a Haykera, Sabi o si no. Aquí vamos nuevamente en un día de aventuras, no me podía ir de Mutatá, Antioquia sin ir a conocer Haykera, Sabi. Una de las tantas comunidades de Antioquia, comunidades indígenas, en este caso esta comunidad fue adoptada por Mutatá, una comunidad que fue desterrada de sus tierras y que en Mutatá encontraron nuevamente un hogar hace 25 años. Llegamos y la vía para entrar está en muy buen estado. Empezamos a ver las casitas que aunque se nota la influencia moderna que han tenido estas comunidades, aún hay unas que conservan netamente sus raíces. Estamos a la espera de que nos den una respuesta de si podemos entrar a grabar. Como pueden ver llegamos a la escuela y podemos ver también que así como conviven abiertamente con la naturaleza, así lo hacen con los animales. La entrada a la comunidad realmente no fue para nada difícil, pero sí tuvimos que pasar a hablar con la gobernadora. Y me encanta porque las mujeres cada vez más tenemos papeles importantes, y más en este tipo de comunidades que han sido en su mayoría lideradas por hombres. Después de contar con la autorización de la gobernadora, fuimos a explorar la escuela. Y acá podemos ver que el método de enseñanza es muy parecido al de nosotros, en realidad no le vi ninguna diferencia. Eso sí, todos hablan dos idiomas, su lengua nativa, enveracatío y el español. La influencia de la modernidad nos toca a todos. Vemos que en este caso a ellos con su vestimenta no todos llevan lo tradicional, pero a mí me encanta. Y como única líder de mi religión, el hibuputismo, la evolución es obligatoria. Aquí en pocas palabras la profe les dijo, Bienvenidos a Jai Kera Sabe, comunidad indígena del municipio de Mutatá. ¿Vio? Bienvenido. Esta comunidad de Kera Sabe fue adoptada por Mutatá hace 25 años. Es una comunidad conformada por ocho grupos más que fueron desterrados de sus tierras en las épocas de violencia. Y que aunque todos debemos evolucionar, la cultura indígena se caracteriza precisamente por cuidar la Pachamama. Y eso sí no debe de cambiar. Esta amiguita se corrió todo el trayecto detrás de nosotros. Y para evitar problemas precisamente con la comunidad, ya que a veces son muy delicadas, no la subimos al carro, preferimos evitar problemas, pero aún así nos llevó hasta su casa una familia maravillosa. Y en cuanto vimos a su hermana adolescente, obviamente teníamos que tomarnos una foto con ella. Sofí. Ah, bueno, usted también. ¡Tati! ¡Hola! En pocas palabras, ella aquí les dijo, Barbie colombiana, solo hay una. Y es Tatiana Murillo, bienvenida a Kera Sabe. Que Gina, ni que Gina, váyase en que se van a mojar. Eso nos dijo. ¡Corre, corre! ¡Gracias! 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 Seguimos recorriendo la comunidad. Yo tengo una relación de amores y odios con las vacas. Cuando estaba pequeña me persiguió una y me traumó de por vida. Pero acá veo que viven en armonía total los animales y las personas. Así que después de hoy trataré de no comérmelas y retomaré mi relación con ellas. Perdonadas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Pues yo vendo de esa blusa, sí. Esa es de 35. Para las afueras de la comunidad, la alcaldía instaló estos queosquitos donde las artesanas salen a vender sus cositas. Si usted quiere contribuir con esta cultura, venga y les compra. Los precios no son ni punto de comparación a cómo los consigues en la ciudad. Además, sin intermediarios, le llega el dinero directamente a estas familias. Para que se hagan una idea, este collar con ellas cuesta 40 mil pesos en la ciudad. Unos 200 mil pesos aproximadamente. Me voy antojada de un ritual indígena, pero en esta comunidad exactamente solo hacen rituales a personas enfermas y gracias a Dios no lo estoy. Pero ritual indígena, te encontraré. Pensábamos ir al río, pero como cosa rara en Mutata está lloviendo. Así que nos vamos a ir a ver. Ahí va el carro lleno de yuca, señores. La yuca de Mutata es la mejor. Vamos a ir a ver dónde se junta el río sucio con el río de Mutata. El río de Mutata es un río cristalino súper divino y no me van a creer lo que les voy a mostrar. Si pausas el video, vas a ver que al fondo se ve el río Mutata totalmente cristalino. Esto parece el mar del Pacífico y el Atlántico que no se juntan. Definitivamente un espectáculo. Llegamos a Mutata y nos faltan mis seguidoras. Fuimos a descansar y al otro día salió el sol, señores. Bueno, más o menos. No nos podíamos ir del pueblo más rico de Colombia en ríos sin ir a un río. Nos fuimos, aprovechamos el clima. Obviamente tenemos que ir en mototaxi, el paseo completo. Y ya empezábamos a ver el río y el agua iba hermosa, cristalina, divina. Le pedimos el número al mototaxi para devolvernos y ¡Voilá! Topi llegó a lo primero y es que los que nos conocen saben que la meditación es una parte importante en nuestra vida. Este río se llama Puenteadero y es uno de los ríos más lindos de Mutata. Una de las cosas que tienes que saber es que si vas a un río limpio y el agua baja turbia ni te metas. Mínimo viene una creciente. Hoy dimos con suerte. El río estaba súper tranquilo tanto que la gente se atrevió a tirarse en flotadores. A mí sí me da mucho miedo, muchísimo miedo. En fin, la orilla es para mí. El agua estaba un poquito fría pero deliciosa. Meditamos un poquito, nos conectamos, recargamos energías y ahora ustedes también. No es más importante que vivir en plenitud contigo mismo y meditar en una fuente de vida como lo es el agua es una de las cosas más maravillosas que te puedes regalar. El paraíso existe, claro que existe. estás desperdiciando tu vida esperando la muerte para conocerlo. Por último, mucha gente ya se había ido, aprovechamos y nos metimos a aguas más profundas aunque el miedo nos gana. El agua es de respeto. Hicimos último ritual de agradecimiento soltando muchas cosas y ahora sí nos fuimos. Estaba siendo mucho frío. No pueden faltar las fotos con mis seguidores. Ahora sí nos fuimos en el mototaxi y él tenía curiosidad de saber cómo se iba a llamar este video. ¿Qué maneras de lo no? Ay, se me acabaron los días en un totón. Si usted viene a un pueblo y no hace paseo de oya, paseo de mototaxi, se metía al río, no vino. Ya casi por terminar mi viaje nuevamente me los encuentro a ustedes y me encanta saludarlos. Llegamos al hotel, llegaron niñas a despedirse y me encanta. Cuando nos estábamos yendo llegaron aproximadamente 10 migrantes, no eran latinos por su aspecto y su lenguaje. Puedo adivinar que eran de Medio Oriente. Esto me parte el alma porque pasarán el Darié en la selva más peligrosa del mundo. Solo puedo pedir que Dios los acompañe. Feliz noche. Feliz noche.